El Instituto Almina será a partir del curso 2016-2017 un centro integrado de formación profesional. Así lo confirmaba el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial en el encuentro que mantenía con los directores de los distintos institutos en la jornada de este martes. Esta decisión implica que el próximo curso el Almina ya no impartirá clases de bachillerato, ni siquiera de segundo, para permitir terminar sus estudios en el centro a los alumnos a los que solo les queda un año para finalizar su formación escolar y que desde septiembre de 2016 tampoco impartirá ninguno de los cursos de secundaria. No es esta la única novedad que transmitió el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial a los directores de los centros, ya que también puso sobre la mesa la supresión en el Puertas del Campo de la modalidad de bachillerato de ciencias y en el Avila de la modalidad que recoge la asignatura de dibujo técnico. El Clara Campoamor, por su parte, permanecerá como hasta el momento. Sobre lo que no se ha producido ningún avance es sobre la suspensión de cinco directores tras su evaluación por parte de las comisiones formadas de forma mayoritaria por representantes de la Dirección Provincial de Educación. Tanto los tres directores de institutos como los dos de los colegios han decidido recurrir sus calificaciones y ahora se encuentran a la espera de que las comisiones vuelvan a reunirse para revisar las notas otorgadas. Gracias. 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 Gracias.